Bueno, pues esta es la escala de Fa. Fa en melódico, ¿vale? Fa. 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 Y ahora, pues, para aprenderla lo mejor es, como siempre, desmenuzarla. Bueno, pues la primera parte... Voy a mover esto un poquito ahí. La primera parte del desmenuzamiento es esta. Fa. 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 Seguirá la escala completa. Las ocho notas. ¿Vale? Y estas son las distintas posiciones de Fa. Formato Erica. Formato Red. Formato Barra. Y a partir de aquí se repite. Aquí. Há desquintao. En realidad, si os fijáis, lo que estoy haciendo es, del formato barro. Barro. Digo, del formato F. Se acuesto. Del formato desacuesto Y del formato barras acuesto ¿Vale? Bueno, pues este es el primer segmento Segundo segmento El segundo segmento, pues lo hago desde aquí Y luego ya para atrás Con metrónomo, despacito primero Poco a poco, poco a poco Y ir cogiendo velocidad Siempre le doy a la puta quinta esta Otra vez ¿Vale? Bueno, no sé si estará claro o no Espero que sí ¿Vale? Bueno, no sé si estará claro o no